Corte informativo Notimex Luego de los sismos y el paso de ciclones tropicales durante el mes pasado, se ha alcanzado un restablecimiento en el abasto de agua de 95% en las zonas afectadas, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. La bancada, integrada por 28 representantes y dos senadores demócratas, amenazó con oponerse a todas las iniciativas de ley en trámite a menos que se apruebe un alivio migratorio para los dreamers. En septiembre de este año, los precios al consumidor aumentaron 0.131% por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual bajó a 6.35% desde el 6.66% en agosto pasado, que fue el nivel más alto en 16 años. Científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio encontraron evidencias de antiguos depósitos hidrotermales de fondo marino en Marte lo cual podría ofrecer datos sobre el origen de la vida en la Tierra. Los delanteros Javier Hernández e Irving Lozano causaron baja de la selección mexicana de fútbol para el partido de este martes 10 de octubre frente a su similar de Honduras en el cierre del hexagonal final de la CONCACAF. Las nominaciones de los Premios Fénix fueron anunciadas luego de ser seleccionadas entre 800 largometrajes de la región iberoamericana. Los cineastas Amate Escalante y Everardo González representarán a México en la cuarta entrega de los premios, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Con el lema Cultura Solidaria, que valora el papel de la cultura y las artes en la restauración de la ciudad, lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 22 de octubre se realizará la 17ª Feria Internacional de Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Notimex. Comunicación global.